Fiesta clandestina en Virrey del Pino. 250 personas y al entrar un ex, gran hermano como DJ. Ahí está Cristian Uc, del Se Trata, quien reconoció haber ido a pasar música porque dijo lo habían contratado. La policía desalojó el lugar y quedaron imputados el dueño, un hombre de 49 años, y la organizadora, una mujer de 23. Habían intentado no difundir mucha información y una de las condiciones era, por ejemplo, no grabar videos cuando estás adentro de la fiesta. Claro, de todas maneras, estas imágenes que estás viendo fueron grabadas por algunos de los asistentes y obviamente se viralizaron en las redes sociales. Vamos, otra fiesta clandestina. Se realizó en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Algunos habían, ¿eh? En el barrio Ejército de los Andes, cientos de personas participaron del encuentro que incluyó música y alcohol. Y en Rosario, ¿contá? ¿Lo ves? Este video muestra a decenas de jóvenes que se retiran también de una fiesta clandestina en una casa. Cuando llegó la policía, alertada por los llamados de los vecinos, ya se han venido todos, pero hay un video que registra a todos. Y recordemos que en Rosario siguen prohibidas las fiestas y, por supuesto, también las reuniones sociales. Sigue contando, ¿eh? Vamos, dale, dale, dale. Vamos a ir a la policía, vamos. ¿Cuántos entraban en la casa? Mirá. Muchos. Era una casa grande. ¿Quiénes? Nos quedamos contando. Grande, sí, grande el patio. Para que ya termine, ya termine. Recordemos que en Rosario se han prohibido. Está pasando un momento muy complejo. 50 y pico, mirá. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale que va, dale que va. Grande la casa, te digo. Sí. 58. Vamos. Sigue la polémica.